Después de tener salas llenas durante todo el fin de semana, Cinema Center te propone estas opciones. Daniel Radcliffe protagoniza el drama de suspenso en la jungla. Una comedia romántica que llega a las salas de Cinema Centers, Yo soy Simón y una película que llega con muy buenas críticas. Y el cine de terror nos propone dos muy buenas opciones, Los extraños, Cacería Nocturna, y el cine nacional nos proponen el mismo género, Aterrado. Y durante esta semana vas a poder seguir disfrutando de muchísimos horarios para Avengers, Infinity Wars, En todos sus formatos, para una película que ha superado el millón de espectadores en su primer semana de exhibición. Y ya están a la venta las anticipadas para Deadpool 2 que estrena el 17 de mayo, Uno de los superhéroes más irreverentes de Marvel. Viene su próxima película a estrenarse y ya podes ir comprando tus entradas en www.miboleteria.com.ar Y no te olvides que los viernes están los días low cost en Cinema Center. Con las entradas a sólo $75 pesos en la boletería del cine y en www.miboleteria.com.ar Y de lunes a miércoles exclusivo a través de venta online. Y la semana que viene nuevos estrenos y junto a vos vamos a estar repasándolos aquí en la pantalla de Cinema Center. ¡Hasta la próxima!